¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Abre este show pugilístico con este combate profesional femenino. Duelo de invictas, cuatro asaltos, peso, mosca, boxean. En la esquina azul, originaria del reconocido barrio Parque Patricios en Capital Federal. Posee un récord fab de dos peleas ganadas por puntos, sin derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 49,900, 49,900. Aquí presento a la notable polla quemera Carolina Ornella Ferrari. Y su rival en la esquina roja. Perteneciente a Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. Pero habita en el barrio Libertad, en la ciudad balnearia de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord fab de dos peleas ganadas por puntos, sin derrotas y tres empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 50 kilos exactos, 5-0. Aquí está la formidable representante boxística de la costa atlántica, Romina Giselle Sosa. Primer round. Ven acá. Señorita, ustedes son profesionales, las reglas ya las conocen. Les voy a pedir que tengan cuidado con la cabeza, los codos, los golpes bajos. Así, alguna vez la he va utilizado, Charito. Porque, fíjese, después repasaremos los apellidos que enfrentó. Y a todas las complicó de aquí. Cesario Morales. El multifacético Cesario Morales. Cada vez que hay una cartelera en la zona atlántica, el árbitro dice presente. Segundos afuera, primer round. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón blanco y rojo para Ferrari. Blanco y rosa para Sosa, que va y va. Cruza a la izquierda, llegó bien arriba. Atención que... Salieron a repartir sin especular, Charito. Ya, ya. Estira Ferrari, pero llega bien con la derecha cruzada. Sosa, otra vez. Buen combate. Comenzó más precisa en el local, que mete otra mano boleada. Atención que Sosa está... fina en el arranque. Ajá. Repiquetea, recalcula Ferrari. Sosa tiene dos victorias y tres empates. Muy bueno. Ferrari tiene dos victorias y un empate. Muy bueno. Tiene más alcance Ferrari, esa es la impresión visual que queda. Pero se mete en la corta, donde Sosa conecta los cruzados. Sosa viene de empatar en Santa Rosa la Pampa. Parejo. Ferrari viene de ganar en la sede del club atlético Huracán. Parejo. La buena mano. Ya llega Ferrari. Que da la impresión de que cuando estire la izquierda va a generar su mejor boxeo. Cross de derecha. Se hace chiquita, se mete y toca Sosa. Excelente. Bueno, 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 bueno. Todo, 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 todo. Genial. Se amece toda la vuelta, Chiarito. Había arrancado con un gran dinamismo. Domina el combate. Y ahora las chicas están pensando. Claro. Están ejecutando poco. Muy bien. Aguarda, Sosa. Excelente. Se planta en la espera. La invictan cinco. Quiere con la derecha, no llega Ferrari. Diez segundos. Diez segundos. Se va el primer round. Arremete desordenada. Buena guardia. Radio Huracán. A ver quién se queda con la última foto. Campana. Segundo round. Rápido, segundo ahí. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Sosa, nueve y medio para Ferrari. Ayer en Panamá, el santiagueño Hugo Ignato Roldán le ganó por puntos en diez vueltas al colombiano Germán del Castillo. Y el local Jaime Arboleda le ganó por puntos en diez vueltas con polémica al dominicano Nicolás Polanco. Relata Luciano Jornel. Segundo round. Y otra vez sale agresiva Ferrari. Atención que se la quiere jugar siempre con el cruzado bien abierto Sosa. Que está mostrando lucidez para agazaparse. Quiere otra vez Ferrari, pero se saca a distancia. No deja que aterrice la izquierda para después soltar la derecha con más precisión. Muy bueno. Muy bueno. Una pelea que se augura pareja, Sergio. Toca con la izquierda Sosa. Sosa enfrentó a las mejores, o en realidad a mejores rivales que Ferrari. Si uno repasa la historial. Alejo. Y siempre fue como el lado B y nunca perdió. Qué buena mano. De allí que la bautizamos la difícil Sosa. Ferrari quiere pelear desde afuera con la izquierda larga. El inconveniente. Le surge cuando se acortan las distancias. Y allí la santiagueña aparece en escena, ¿no? Me tienta allí la derecha. Domina el jugador. Tira menos, insinúa menos, pero no conecta por eso en menor cantidad. Sosa. Aunque está metida Ferrari. Claro. Muy bien. Es una vuelta como la anterior, donde un golpe claro cambia la historia rápidamente, ¿no? O confirma la adjudicación de la vuelta. Muy cerrado, muy parejo. Le pasa al ataque Sosa, que ahí pellizcó con la izquierda. Propone el clinch Ferrari. Buena guardia. Que tiene las ganas, pero no la claridad. Cuando suena la campana. Tercer round. Y es para Ferrari, nueve y medio para Sosa. Paridad en diecinueve y medio cuando ya nos metemos en el tercer asalto. Tercer round. Y ahora salieron parecido al primero. Va Sosa. Tota con la izquierda. Pero está bien armada, firme allí. Ferrari. Llega con la estrecha. Sosa responde rápido con el cross. Ferrari. Le toma y dame el arranque del tercero. Bien. Va con uno, dos. La chica de huracán. Buen combate. Ahí anticipa con el Chava Sosa. Y que de rato luce más selectiva. Debería tal vez tirar un poco más. Ahí llega bien con la izquierda. Ajá. Emparejando las vueltas que por lo general Chiarito son cerradas. Llega otra vez con el cross de izquierda. Sosa salió mejor parada del cruce. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ven. Sosa le ganó a Oriana Sánchez. Y eso no es poco. Un gran pasada, Mater. Otra vez llega arriba a Sosa. Y empató con Sarfati. Y con la jefa Villarino, Chiarito. Hoy en día campeón a gol. Y con Aixademi. De visitar. Quiere pasar el ataque, Sosa. Qué buena mano. Vaya con el cross de izquierda, Ferrari. Cross de derecha. Cross de izquierda. No logra imponer la larga distancia, Ferrari, Chiarito. Excelente. Cuando quedan 40 segundos. Está otra vez parejo el round. Cruz arriba. Llegó el Ferrari. Imperfecto, pero conectó. Cómo se disfruta el boxeo en Mar del Plata y cómo lo disfruta la gente. Claro. Es una buena plaza. Y se anuncia en breve otra por aquí. Excelente. La más popular fue la de Andrés Elpa. Ante igual dos sacos. Ganó el de Bragado. Por no cabo en el asalto 15. Así la marca la historia. Bueno, se está yendo una nueva vuelta, Jornet. Buena guardia. Esa mano que convence. Pasa el ataque Sosa. Cruza a la izquierda. Campana. Cuarto round. 29 y medio. 29. La diferencia para la santiagueña. Último round. Puede ser de esos asaltos. Un buen cross. En realidad, la que lo gana. Buena vuelta. Se lleve todo, Chiarito. Tira, tira, tira. Sosa en la corta. Un buen boleado. Le queda muy incómodo de cuerpo a cuerpo a Ferrari. Bien. Ahí quiere con izquierda. Buen paso lateral. Buen combate. Atención que va con la cabeza imprudentemente de a ratos la chica de Huracán. Cruza a la izquierda. Toca con derecha Ferrari. Pasa Sosa. Atención. Cuidado. Cuidado, cuidado. Venga, Rico. Átenle la botana. El botín. Muy bueno. Muy bueno. Fíjese el rostro de Ferrari, Chiarito. Ya está marcado en la nariz. Una pelea que ha tenido algún que otro impacto, claro. Pero que sobre todas las cosas es pareja y queda... Muy pareja. Minuto 24. Es muy pareja, muy cerrada, es cierto. Tiempo. Bo. Así son por lo general las peleas de Sosa. Qué buena mano. Qué va con izquierda. Atención que de un mal paso, pero allí está Ferrari con el jab. Quiere con 1-2. Sale Sosa. Cross de derecha. Está para cualquiera, Sergio. Cross de izquierda. No le envidio la tarea hoy. Bien arriba. Excelente. Llegando Sosa que después amarra. Genial. Eso es la inteligente. El tac y el clinch. Para evitar la contra. Domina el combate. Se mete. Incluso a la izquierda arriba Sosa. Claro. Repone el jab. Ahora Ferrari. Otra vez llegó Sosa. Y sí, con la izquierda. Buena mano. Clara. Tendrá un cerrado. Quién sabe. Se mete en la corta. Cruzó bien ahora arriba a la derecha. Ferrari. Lo cual veo todavía la vuelta más entrincada. Más difícil. Apareció Fernández. Cruzando la derecha. Sigamos el pómulo izquierdo en el rostro de Sosa. Buen ramo. Habla a las claras de la efectividad que ha tenido el cross de derecha, básicamente, de la chica Ferrari. Esa puede trabajar a la izquierda. No olvidía llegar allí. Cuando quedan 10 segundos. Pencho a la derecha. A ver, se lo cierra bien Ferrari. Amarra Sosa. Y se va la última vuelta. Romina. Pasa el ataque Sosa. Cuando suena la campana. Hicieron los cuatro asaltos. Romina, Giselle, Sosa y Carolina, Ornella, Ferrari. Dos invictas. Mientras vamos a compartir lo destacado de este combate pactado a cuatro vueltas. Poca intervención del árbitro de Cesario Morales. Esto habló también de la limpieza que tuvieron las acciones. Recordemos que esta noche se pondrá en juego el título argentino de la categoría crucero. Allí Yamil Peralta hará su primera defensa. Ante el cordobés Mariano y Rodinio. Esa será la central. En el centro de educación física número uno. En la ciudad de Mar del Plata. Bien amigos de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate. Los jueces puntuaron de la siguiente manera. Osmar Marconi calificó 39 a 38 puntos y medio a favor de Carolina Ferrari. Por su parte Guillermo Armani vio la pelea 39 a 38 puntos y medio a favor de Romina Sosa. Y el juez Marcelo Ganaverna puntuó 39 puntos a 39 puntos. En decisión dividida de los jueces falló de este combate. ¡Empate! Lo dijimos, lo anunciamos y Chialito falló como la pelea meritaba. Empate. La difícil Sosa sigue siendo difícil pero sobre todas las cosas sigue siendo invicta. Como Carolina, Ornella, Ferrari. Buen combate. Merecido y justo resultado.